¿Cuál es el resultado de la Liga? Bueno, me siento contento más que todo por los resultados. No se ha ido muy bien en la Liga y pues eso me gusta. Y no me siento satisfecho porque, no sé, siento que puedo dar mucho más mecánicamente y tal vez no lo estoy demostrando y eso me atentía un poco. Creo que en general soy una persona muy competitiva. Ganar a las demás personas es algo que me gusta mucho a mí. Y LoL es algo que me apasiona demasiado. Y ahora enterarme que mucha gente me vino a ver. Trabajé bastante para lograrlo. Es un juego agresivo y en lo que hace es muy bueno. Y es muy bueno moviéndose en el mapa. Tiene como una idea muy clara de qué hacer en el juego. Y es como que se facilita mucho más estar jugando alrededor de él. Esa es la partida del día. Y no solamente del día, Faren, también de la semana. Naisurus en contra de Infinity. Seiya en contra de Kotopako. Tengo cosas mucho mejor que los otros midlaners, pero hay ciertas cosas que me hace falta aprender de ellos. Sin duda voy a llegar a ser mejor midlaner. Yo siento que Kotopako es por mucho mejor mecánicamente y en línea que Seiya. Seiya probablemente tiene un poco más de conocimiento del juego, pero en este meta siento que Kotopako siempre va a ser mejor que Seiya. Antes podría decir que sí buscaba como mucho ese enfrentamiento contra Seiya y ganarle así. Pero ahora mi mentalidad ha cambiado un poco y siento que ahora soy un poco más team player. Y busco en general jugar lo mejor con mi equipo. Forzan un objetivo y allá van directamente por el varón. Infinity no se le está pensando. Saben que no está Odi y van por... Definitivamente yo creo que Infinity es el mejor equipo de Latinoamérica porque somos el que está más consolidado durante mucho más tiempo. Logra matar a Guaranji en un segundo asesinato. El tercero sería Seiya. Esto se va a acabar, JJ. Descubriría mi equipo como personas con mucha hambre de victoria. Siento que todos queremos ser los mejores. Es algo que tenemos en común y también es por algo que nos desayamos también. Es victoria a favor de Infinity Esports y se consolidan como primer lugar invicto en la fase de ida de Liga Movistar Latinoamérica. Hay mucho por trabajar en general de todos los equipos, pero hay una gran posibilidad de que Zuru llegue a la final y yo también veo que nosotros podemos llegar a la final. Me gustaría que la final fuera contra ellos. Son un gran equipo y siempre he querido ganarles en una final. La final de Colombia, siento que sí hay un poquito de presión. No sé, como que van a estar todos los fans de Colombia y me van a ver jugar. Así que quiero como que, pues quiero ganar por ellos, ¿sabes? Va a haber mucho trayecto, muchas cosas que se vamos a ver. Va a haber, posiblemente, muchos equipos van a cambiar demasiado. Pero nosotros como Infinity, siento que vamos a mejorar muchísimo. Yo en lo personal, siento que voy a estar en uno de mis mejores momentos y voy a agarrar todo para en ese momento demostrar mi líder que soy. ¡Suscríbete al canal!